Rayando eso, rayando por ti Y esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando eso, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Que yo te busque Te tengo atrapada Y que el y mi alma Mas yo no vuelto Que no estás junto a ti Rayando eso, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol 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 Y llegar al sol Soy yo sí Que no está Veo por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol La, 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 la La, la, la